En Barrancarmeja se presta a la otra semana, a partir del próximo miércoles, a vivir un nuevo evento internacional. Se abre un capítulo de nuevo, dorado, donde nos afianzamos como la capital deportiva del Oriente Colombiano con la realización de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón con la presencia de ocho equipos de cinco países, de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela y por supuesto Colombia, incluyendo Barrancarmeja FSC, que va a oficiar de anfitrión en este campeonato. En las noticias tuvo la visita a la redacción del gerente centenario de Barrancarmeja, Orlando Russo quien se refirió a una de las actividades deportivas del mes de junio a realizarse en el marco de los 100 años de Barrancarmeja Se trata de la Copa Internacional de Fútbol de Salón Tuvimos la fortuna de recibir este viernes a las dos delegaciones de Australia, 26 personas que quisieron venirse antes para aclimatarse Se tuvo inclusive también la oportunidad de hacerle una atención en la Chiva, en Citichiva por Barrancarmeja Estuvieron en una cancha polideportiva que para ellos es algo novedoso y hace parte de su programación antes de comenzar el campeonato También tuvieron la fortuna de visitar ya el Coliseo Lucefe Castellano, del cual mereció los mejores elogios de los australianos Se sintieron muy contentos y muy bonitos de lo que van a ser parte de esta organización Este evento deportivo tendrá como escenario el Coliseo Cubierto Lucefe Castellano Se irá del 8 al 12 de junio y del mismo se espera una competencia de muy alto nivel Estamos hablando de la presencia de cinco países que en su palmarés O de esos cuatro de esos cinco países, en su palmarés hay títulos mundiales El actual campeón mundial del fútbol de salón es Argentina, el subcampeón del fútbol de salón a nivel de selección es Brasil Obviamente está Colombia que viene de ser campeón tres veces en tres ediciones anteriores en la categoría mayores O sea que vamos a ver un excelente nivel, muy probablemente los australianos que están en proceso de formación Y creo que son muy importantes para el continente oceánico Van a ser no tan protagonistas como quisiéramos, pero sí el resto de equipos van a hacerlo Y eso nos llena de mucha satisfacción y mucha expectativa porque tenemos asegurado ya el show a la gente La gente va a poder llegar al Coliseo y ver un excelente microfútbol Delegaciones como la de Australia se encuentran en Barranca Bermeja Y se espera en las próximas horas el arribo de otros seleccionados de fútbol de salón del mundo